El presidente Andrés Manuel López Obrador El mandatario presentó en diapositivas las alertas del sistema de monitoreo, así como gráficas de los trabajos de inhabilitación de las tomas clandestinas. De igual manera, reafirmó el hecho de que fue a partir de varias denuncias de vecinos que se dio con las tomas. También se mostraron fotografías del inmueble asegurado, así como de los ductos que se utilizaban para robar el combustible. López Obrador aseguró que ya se investiga el caso, con lo que se demuestra que el robo de combustible era del dominio público y aunque se sabía, por alguna razón no se actuaba, sin embargo ayer, resaltó y se intervino. Eran robos de dominio público. Todos sabían. Punto. Ante el hallazgo, se han comenzado a revisar los predios aledaños en busca de más tomas clandestinas y la Fiscalía General de la República, FGR, realiza las investigaciones correspondientes. ¡Gracias!